Una espectacular final se vivió en la fase departamental de los Juegos Intercolegiados en Fútbol. Acabamos de terminar, el equipo campeón, el equipo de Bucaramanga, ganó por tiros desde el punto penal al equipo de Florida Banca. Una excelente final. Agradecerles a cada uno de los participantes que se vincularon a este evento, que desde la Administración Municipal se hizo la respectiva gestión, igual que el Indersin, para que los Juegos Intercolegiados en la fase departamental, en la disciplina de fútbol, pudieran estar en nuestro municipio. Una excelente representación también de nuestro equipo de cimitarra, estuvo en el cuadro principal, en el cuadro de honor, en la cuarta posición. Y agradecerle a cada uno de los visitantes, más de 200 personas, entre deportistas, dirigentes y padres de familia, se vincularon a nuestro municipio. Esto nos ayuda a dinamizar la economía de nuestro municipio. Hoteles llenos, restaurantes también, con buena afluencia del público. Dinamizado el comercio en su gran parte, y estos son eventos que nos ayudan a contribuir con el desarrollo de nuestro municipio. Agradecerle al equipo de Creemos en Cimitarra, a Colar Fusi, agradecerle a la defensa civil, a toda la parte logística de Indersin, porque cuando hay trabajo en equipo, se evidencian los resultados. Es una gestión que se hizo desde el comienzo de parte del señor alcalde Henry Riaño Castillo, y aquí estamos cumpliendo una vez más. Seguimos avanzando en esta oportunidad con los Juegos Intercolegiados. Muy buenos días para todos. Quería agradecerle de manera muy especial a Cimitarra, por su gran organización en estos Juegos Departamentales. Esta vez de gran nivel, todos los equipos se vienen bien entrenados, y de verdad que la gente de Cimitarra pudo disfrutar de un gran evento. También quiero agradecer al profe Nacho de Indersin, de verdad que muy bien atendidos, nos sentimos como en casa. Este clima nos acaloró, pero también con el calor de la organización, también nos sentimos a gusto. De parte de Florida Blanca y de su colegio Vicente Azuero, quiero darles las gracias a todos. Muchísimas gracias. Estamos muy felices y agradecidos por todas las atenciones que tuvieron con nosotros. El profesor Ignacio, en cabeza del profesor Ignacio, quien desarrolló y la verdad hizo que sintiéramos como en casa esta estancia aquí en Cimitarra. De mi parte, los mejores agradecimientos. También cumplo funciones como árbitro y coordinador de árbitros en Santander, en fútbol de salón. Las puertas abiertas para este municipio y que Dios nos permita pues volvernos a encontrar. Fuerte abrazo. Pues una experiencia muy linda, una nueva experiencia, aprendizajes muy interesantes. Y bueno, se nos dio, que era lo que queríamos. Campeones acá en Cimitarra, ¿no? Campeones en Cimitarra y ahora prepararnos para lo que se viene, sí señor.